Si algo ha pasado, pasado Es que no me interesa Si a mí sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Si a mí de, si a mí de, si a mí de En aquella vida porque En vivir, amo y me aman Ya nunca más Yo estaré Solo y triste otra vez Porque en aquel Ya no me olvidé Ya no me olvidé Pido un aplauso Para el amor que me ha llegado Mil gracias Señoras y señores Muchísimas gracias Por tanto amor Ya no me olvidé Yo estoy enamorado Y muy enamorado Miren bien A wärme Y a todos los privados, a todos los pasados, ya le dije adiós ¡Suscríbete al canal!